Bienvenidos una vez más a Saibus Gaming Bienvenidos chicos a un nuevo capítulo de Pokémon X Random Capítulo número 33 de la serie Y nos habíamos quedado en la gruta, en Ciudad Fresco O Pueblo Fresco creo que era Chicos, habíamos visto que tenemos una ruta detrás La ruta que conecta con la ruta 15, la ruta 16 En la cual necesitábamos fuerza para poder entrar Y además tenemos la ruta o la gruta helada ¿Vale? Justo al norte Así que lo primero que vamos a hacer es quitarle a Leicam Ese ataque que tiene de surf ¿Vale? Y le pondremos fuerza para poder avanzar ¿Vale? Y ahí tenemos una nueva captura Así que espero que me hayáis dejado los motes En el capítulo anterior ¿Vale? Sé que se ha demorado este capítulo un poquito en llegar Tendría que haberse subido ayer Pero bueno, pues debido a unos acontecimientos Cuarenteniles ¿Vale? Pues hemos tenido que aplazarlo un día ¿Vale? Pero bueno, lo tenemos hoy que es lo importante Y mañana también tenéis otro No os preocupéis, no tengáis miedo No se va a retrasar el de mañana Así que tendréis capítulo hoy y mañana Capítulo seguido Además, chicos Espero que me hayáis dejado los motes en el capítulo anterior ¿Vale? Y de paso voy a parar un segundo Para decirte que te suscribas al canal Si no lo has hecho todavía Que dejes tu pedazo de like en el vídeo Para ayudarme y ver que te gusta este tipo de contenido Y además, si pulsas la campanita Podrás notificarte de cuando subo un nuevo vídeo Es más, todo esto no acaba aquí Si todavía quieres y te apetece y te gusta Pokémon Te puedo invitar a jugar a nuestro server de Pixelmon Abajo en la descripción tendrás el canal de Twitch Y mi Discord ¿Vale? Mi comunidad de Discord Donde podrás informarte de todas estas noticias Y de cómo entrar al server Así que chicos Te espero en Pixelmon Y aquí en Youtube Con más capítulos de Pokémon X Rándolo ¡Continuamos! Bueno chicos Pues lo dicho Vamos a hablar con este buen hombre Hola señor Por favor, ayúdenme Oh, Coco Le Cam ¿Vale? ¿Qué movimiento debería olvidar? Pues vamos a olvidar Por ejemplo Surf ¿Vale? Que se lo podemos aprender Tenemos la MO No tenemos ningún problema No hay miedo De perder ese ataque ¿Vale? Va a ser momentáneo Y ahora vamos a hacer así ¡Pum! Hacemos así ¡Fuerza! Nuestro gran amigo Le Cam Va a aprender fuerza Ahora como No tiene tantos movimientos Pues lo aprendes Sin problema Chicos Vamos a ir rapidísimo A la ruta Número 16 ¿Vale? Vamos a ir a la ruta 16 Para Capturar un nuevo Pokémon Lo primero que voy a hacer Chicos Es irme aquí A Youtube ¿Vale? Vamos a ir al capítulo anterior Que veáis Que los que lo hago ¿Vale? Que no Que no Que no me invento los motes Sino que los busco Los busco de mi capítulo anterior ¿Vale? A ver Comentarios Y voy a decir Los motes que tengo Motes Jesus 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 Y bueno Aquí Tomás Mi gran amigo Choppy En verdad No me deja nunca mote Pero Si capturamos a alguno Le voy a llamar Choppy ¿Vale? Naza Ya te he puesto muchos Aunque no me haya dejado Choppy ninguno Voy a poner uno con su nombre ¿Vale? Así que Vamos a continuar Chicos Había que pasar por aquí Y nos encontramos aquí Esta piedra ¿Vale? Esta piedra Que simplemente Con moverla Ya no se me va a quitar Nunca más Así que Ya podríamos volver Siempre que queramos Vale Tenemos una entrenadora ahí Con la cual No queremos hablar Y tenemos Hierba alta ¿Vale? Tenemos hierba Alta Vale Aquí no hay nada ¿En serio? ¿Para qué coño subo? ¡Chiquetimo! Vale Aquí sí Un revivir máximo Que no me sirve Para nada F chicos Por ese revivir máximo Que en verdad Solo me vale Para venderlo Pero bueno Chicos No nos vamos a demorar Mucho más Por aquí se puede pasar Bueno Pokémon de ruta Pokémon de la ruta Número 16 Ariados 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 Vale Ariados Vamos a hacerle residuos Y no deberíamos de quitarle mucho No deberíamos de quitarle mucho Y un poco más Si no lo cargamos Vale Vamos a ir rápido Y le tiramos una Ultra Ball Uno Dos Tres Y Ariados Capturado Primera captura Del capítulo de hoy Ruta 16 Chicos Ahí Chocas esos cinco Vamos a ponerle Mote Chicos A este Ariados Y ahora lo Ahora lo analizaremos Para ser tipo veneno Vaya hostia Le he metido a Naza Tío Quieres ponerle Un mote Y vamos a ponerle En honor a nuestro Gran moderador Y amigo Choppy Vale Vamos a borrar esto Minúscula por favor En verdad No me acuerdo nunca Si es con dos Mira voy a ponerte así Choppy Y ya está Vale Porque creo que es Choppy Se me ha olvidado Se me ha olvidado Soy un desastre Soy una mierda humana Soy Mira Te lo pongo así Choppy Si tío Es así Venga Estoy fatal de la cabeza La cuarentena Me está sentando Muy mal Chicos Bueno Choppy fue enviado A la caja Número uno Si no es así Choppy No me mates Vale Sé que vas a ver El capítulo Y me vas a decir Pero desgraciado Desgraciado What the fuck What the fuck Y esta puta mierda Y puedo coger la bici Aquí y todo Yo no recuerdo Estas paredes Tío Esta pared Está agrietada Un pokemon Podría ser capaz De derribarla Pero Aquí no hay pokemon salvajes Porque podríamos Segunda captura De nueva zona Chicos Me cago en la puta Pero salga Que salga algo En condiciones Tío Dios Como le pegue otra vez Con este Me lo cargo Pero Es que no tengo Nada más bajo Agua lodosa Le puedo pegar Con Con yuyu Le puedo pegar Agua lodosa Chicos Lo estoy Mega flipando ¿Vale? Porque No Hostia Tiene terremoto Dios De la que me he librado Terremoto Toma Cabrón Creo que es tipo agua También Vale No lo matamos Eso está Bastante Guay Vale Ataque de tipo Tierra Tiene Vamos Ya está Ya está Ya está Vale Bolsa Le tiramos Otra Ultra Vale Uno Dos Tres Y no sé Cómo se llama Este Pokémon Porque ni siquiera Me había dado cuenta Marquerain 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 Capturado No me he dado cuenta Ni cómo se llamaba No me esperaba Que me salieran Pokémon salvajes Aquí ¿Vale? Pero bueno Era nueva ruta Ha salido el cartel No me acuerdo Cómo se llamaba Esta zona Pero Pokémon Capturado Y creo que era Jesus ¿No? Jesus Jesus Pues venga Bicho volador Bicho volador Le ponemos mote Y le vamos a llamar Jesus Jesus Chicos Otra vez Deciros a todos Los que veis el capítulo Que dejéis Un mote Cualquier nombre Aunque sea tu nombre De YouTube ¿Vale? Pero dime Ponte un mote Con mi nombre O Que guapo El Pokémon Que ha capturado Yo que sé Saimos No me gusta nada Cualquier cosa Que me quieras poner Por favor Déjamelo Abajo En la caja De comentarios Seré Te leeré Te pondré un corazoncito Te daré un likes Y todo mi amor Así que nada chicos Continuamos Ya hemos puesto Todos los motes De los capítulos anteriores Y todavía quedan Pokémon por capturar Vale Ya sabemos Que tengo que venir aquí ¿Vale? Era cambio de nombre ¿No? Si esto es hotel Hotel Vale Esto es una ruta nueva Por ende Así que podemos Capturarlo Y si vamos Y capturamos El tercer Pokémon De hoy Chicos El capítulo Ya podría terminar Aquí fácilmente Podría terminar El capítulo Aquí ahora mismo Y diría Hostia chaval Qué pedazo de capítulo Me he pegado Dos capturas Nada más empezar Guapísimo todo ¿Vale? Vamos a quitarle Fuerza A nuestro Pokémon ¿Vale? Porque ya No lo vamos a usar Y si lo vamos a usar Pues se lo volvería a poner Pero prefiero tenerlo Con Surf ¿Vale? Vale Pues le quitamos Fuerza Y le volvemos A poner Surf A nuestro Lake Camp ¿Vale? Vale Vamos aquí a Bolsa Vamos a la MT Surf Yuyu puede aprender Surf Yo lo flipo Yo lo flipo Se me va la olla Se me va la olla Si Yuyu aprendiese Surf ¿Sabes? Vuelo Surf ¿Qué más puedes aprender? Yuyu Eres mi Pokémon favorito Ahora mismo Vale Nos vamos ¿Para dónde? Para la mierda Nos vamos a la mierda Vale Chicos Nueva ruta Gruta helada Y posiblemente Una nueva posible captura Solo hay que buscar Eh Vierba alta ¿Ocurre algo en la gruta helada? Vamos Winner ¡Wiii! Entenador Por casualidad Te diriges a la gruta helada No sé qué le pasa a este Mamos Winner Siempre ha estado encantado De transportar gente Al lado de la ruta 17 Pero últimamente Es como si alguien Lo inquietase Es como si algo lo inquietase Algo relacionado Con la gruta helada Los Mamos Winner Se encuentran En su elemento En entornos fríos Tal vez Haya percibido Algo extraño En el interior De la gruta helada ¿Y tú quién eres chico? Me llamo Trovato El profesor Ciprés Me ha pedido Que le ayude En sus investigaciones Y estoy investigando Cuáles son los Pokémon Que habitan En las diferentes zonas De la región de Kalos Entiendo Y por eso te diriges También a la gruta helada ¿No? De acuerdo Pero ten cuidado Ten mucho cuidado Mas Winner Me parece algo inquieto Lo tendré Lo tendré Gracias por tu consejo Yo voy a prepararme Para la expedición ¿Qué vas a hacer tú, Sai? Buscar una zona de captura Tío Ahí tiene que haber algo Aquí tiene que haber algo Joder, cómo me estafa No No Que no quiero luchar contigo Tío Pesada eres Coño ¿Visto cómo ve algo? ¡Defensa especial X! Pues parece que aquí en esta En este trozo No va a haber Pokémon salvajes Chicos Si me dejas Gracias No No hay Pokémon salvaje Está dentro de la cueva F Chicos F Pensaba que habría Alguna Ah no Espérate Espérate Hay agua Hay agua Hay agua Y si hay agua Hay Pokémon ¡Sí! ¡Sí! Tenemos nueva captura ¡Sí señor! Si hay agua Hay Pokémon Chicos Solo hay que esperar A que salte O tiremos la caña Pero prefiero que salgan ¿Sabes? Haciendo surf Tenemos que tener cascada Para esa mierda ¿No? ¿Tienen que salir Tardo o temprano Tiene que salir un Pokémon? ¿En serio? ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! Ya me estaba ayudando ¡Tercer Pokémon! ¡Chicos! No tío No 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 Un Minun No Un Minun No Todo lo que tú quieras Lo que tú quieras Yo te capturo Lo que tú quieras Pero un Minun No Un Minun No ¿Qué te hago yo a ti? Residuo ¿Puño con...? ¡Para no! ¡Ay no! ¡No! 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 ¡No loco! ¡No loco! ¡Oye! 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 ¡Te estás pasando! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡No mueras! ¡Muere por el veneno! ¡F chicos! ¡F en el chat! ¡F en los comentarios! ¡Puede ser Minun que... que tenía buenos ataques ¿eh? Puño cometa estaba muy OP Puño cometa estaba muy puto OP Perdemos Pokémon de ruta F chicos F por el Pokémon de ruta que acabamos de perder Vamos a quitar a Naza que se ha llevado una somanta de hostias ¿Vale? ¡Somanta hostias! Que se acaba de llevar Naza Y nada Vamos a seguir con la historia Ruta 16 y Hotel Encantado Como se llame el hotel es tan raro y tan guays que teníamos ahí ¿Vale? No sé cómo se hace eso ¿Vale? Lo de las paredes Si alguien sabe chicos cómo se rompían las paredes de ese hotel esas paredes que pone que lo puede romper un Pokémon No sé si es golpecabeza Creo que no No tengo ni idea Porque fuerza no es Así que chicos dejádmelo en los comentarios por favor si alguien sabe cómo se rompen esas paredes porque lo desconozco completamente ¿Vale? Vale Pues continuamos chicos Ya hemos capturado todo lo que íbamos a capturar por hoy Podríamos capturar lo de dentro de la gruta ¿Vale? Pero tampoco os vengáis arriba ¿Vale? A ver Esta ruta exactamente ¿A dónde te lleva? Ah Esta ruta me lleva a la ciudad A la ciudad Me lleva a la city Me lleva a la city ¡Bro! Vale Pero tenemos el hotel Que misteriosamente pues hay cositas Hay un entrador Que si no es obligatorio prefiero luchar contigo Pokémon salvajes Hola Ya lo tengo Hola guapo Hola guapo Huir Vamos a intentar huir de todos los combates Ahí hay una pokeball pero es que lo he dicho si no sé cómo se rompe esto tío Pues como que F ¿Sabes? F chicos Super F Mira un Billy Plum En verdad te podía pegar una hostia a ver a ver si te hago así ¿Qué pasa contigo? ¡Justic el endemoniado! ¡Te pega una paliza! ¡Hala! 45 Más OP no puede estar Justic Madre mía es que es que tú sí que eres la justicia Justic Tú sí que eres la justicia Vale Continuamos por el otro lado del pasillo No voy a luchar más con salvajes porque ¡Hostia tío! ¡Joder! Ya me podría haber salido este aunque sea por tenerlo ¿Sabes? Guay Encima tiene sequía de habilidad ¿Sabes? Una buena estrategia tío Una papelera Es una A ver la papelera está muy brillante ¿Vale? Como para decirme que no hace nada tío Estoy dando la vuelta como el tonto que estaba dando la vuelta pues igual ¡Y un Fennekin tío! ¡Joder! También hay un Fennekin tío No me podían salir a mí estas mierdas Bueno chicos pues prácticamente F ¿Vale? F porque no sé cómo se hace eso Así que nuestra siguiente aventura va a ser coger la Pokeboleza de allí Que se necesita corte tío No tengo no tengo MTS No tengo no tengo las M2 puestas Hija puta Dejo de empada Ahí hay un entrenador Qué susto Un Wisin Vale No quiero atacarte Wisin Te dejo libertad Te dejo vivir Estoy cansado de los Pokémon salvajes Un Grimmer Tío En verdad estoy viendo que hay Pokémon y también tiene sequía tío Estoy viendo que hay Pokémon muy chulos en la ruta Voy a tener que usar un repelente porque me estoy ya cansando Me estoy ya cansando de los Pokémon salvajes Por favor el repelente ¿Dónde está? Nunca encuentro el repelente cuando lo quiero Vale repelente puesto ya no nos van a salir Pokémon salvajes aquí no hay nada La madre que lo parió ¡Eh! Apartad las criaturas de aquí llegan el Ranger Rojo El Ranger Rojo ¿Tú qué eres? ¿Un Power Ranger ahora? Un Pokémon A ver que me sacas Un Scarter Bug La última vez que me sacaron este Pokémon me lo puso complicado ¿No? Lo que pasa es que yo ahora mismo te acabo de sacar un Juistic Nivel 41 V de fuego V de fuego Juistic Venganza ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala por el Ranger Rojo! ¡Te he dejado negro y chamuscado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Una Zeta grande! ¡Estaba escondida en los arbustos Un árbol que me da una palla cítula Vale Al bajar hay un combate doble obligatorísimo y necesito fuerza también vale vamos a hacer este combate y que mejor hacer este combate con Naza y con la primera generación chicos primera generación al poder vale combate doble mis mejores deseos para ti y para tu equipo cuando veo a los Pokémon utilizar un movimiento tras otro sin parar se me enriza la piel ¡Qué emocionante! Vale un Pokémon cada una Nosef y un Shiny vale un Pokémon singular tipo volador vale para empezar vamos a cargarnos al Nosepas con los ataques de tipo lucha vale y luego ya me encargo del Shining iba a decir si no muere de una hostia pero ha muerto de una hostia Rizzo Algodón vale no les quitamos absolutamente nada tío vaya caca de ataque pero bueno lo importante era cargarnos al otro ahora vamos a hacer Sentencia y vamos a hacerle Agarrón dos ataques potentes aunque Agarrón creo que es para cuando es muy es muy pesado así que no debería de haberlo hecho tendría que haber hecho dos residuos pero bueno ahí está Blastoise que con su Sentencia se carga prácticamente todo lo que pilla por el camino así que la verdad es que está bastante bien vale ataque que le hace a Naza no sé que cojones le ha hecho vale lo vamos a hacer Sentencia y ahora sí tiramos residuos vale y eliminado y encima es súper eficaz creo que también era de planta vale era planta volador era como un Tropius o algo así vale pues Naza coge experiencia Juju también coge experiencia y Finictados Finictados eliminado con primera generación solo ha faltado Charmander ahí vale pues sí chicos F porque necesito otra vez necesitaríamos otra vez aquí esto para poder hacer fuerza vale así que nada volveremos cuando tengamos que volver realmente a la ciudad yo creo que hasta realmente no necesitamos ni ir a la ciudad así que no pasa nada chicos vamos a dejar el capítulo por aquí en el próximo capítulo iremos directamente a la gruta helada a ver qué pasa y intentaremos capturar el Pokémon que aparezca dentro vale así que chicos ya sabéis dejadme en los comentarios los nombres que queréis que le pongan los Pokémon deja tu pedazo de like suscríbete si no estás suscrito y dale a la campanita para informarte de cuando suba un nuevo vídeo al canal de YouTube además si quieres y te encantan los Pokémon te invitamos a participar en nuestro servidor de Minecraft abajo en la descripción te dejo mi canal de Twitch y también te dejo mi canal de Discord para que puedas hablar con el resto de la comunidad e ingresar al server Pixelmon así que nada chicos nos vemos en un próximo capítulo muchísimas gracias por participar por estar aquí por dejar tu like y por todo tu cariño nos vemos en un próximo vídeo chao ya